El autor del ataque en Londres es Salikater, de origen sudanés. Fotografía de Salikater, el autor del atentado fallido en Londres. Facebook 58 comentarios. Ver comentarios. La policía británica ha registrado tres propiedades en Inglaterra en relación con la investigación sobre el atropello del martes ante el Parlamento, en Londres, en el que tres personas resultaron heridas, informaron las fuerzas del orden. Los agentes registran dos domicilios en Birmingham y uno en Nottingham, centro, y continúan con el interrogatorio de un hombre de 29 años, arrestado este martes tras embestir el automóvil que conducía contra las barreras de seguridad del Parlamento británico. El hombre ha sido identificado como Salikater, británico de origen sudanés, y habría conducido su vehículo a un Ford Fiesta plateado, desde Birmingham. La noche previa al suceso, investigado como incidente terrorista porque el atropello fue intencionado, indicaron hoy los medios locales. Cater estudió ciencia y tecnología en la Universidad de Sudán y trabajaba como encargado de una tienda en Birmingham. No estaba fichado por los servicios de seguridad y el motivo del ataque aún se desconoce. Al parecer, el arrestado pasó 90 minutos conduciendo alrededor del barrio de Westminster, antes de atropellar a varios ciclistas y peatones y empotrar a su coche contra las barreras de acero y hormigón montadas alrededor del Parlamento. La policía ha indicado que el detenido se niega a cooperar y es interrogado en una comisaría del sur de Londres. Según las fuerzas del orden, no hay ningún otro sospechoso en relación con el ataque y no se halló armamento en el vehículo. Tras el suceso, la policía dispuso el cierre temporal de la estación de metro de Westminster y prohibió el acceso del tráfico a la zona alrededor del Parlamento. Las autoridades dispusieron el año pasado el refuerzo de la seguridad del Parlamento después del atentado perpetrado en marzo de 2017 por un hombre que conducía un vehículo. En ese ataque, Jalit Massoud arrolló a varias personas en el puente de Westminster, próximo al Parlamento, donde mató a cuatro personas, para después bajarse y tratar de entrar en el edifico, donde mató con un cuchillo al agente de policía Keith Palmer. ¿Te puede interesar relacionados?